Saludo muy especial para los docentes quienes están tomando este curso en nuestra plataforma Colombia Aprende. En este módulo sobre gestión de ambientes focaliza el tema de las interacciones entre las personas en los diferentes modos híbridos de aprendizaje, a cargo de José Lín Pinto Gómez y Liliana Acosta Vergara, formadores PTA. Con la pandemia el aula se ha reconfigurado en otros escenarios, diferente a la estructura física tradicional en lo que los encuentros y la vida era presencial. A nuevas formas de lo análogo, lo digital, lo sincrónico, lo asincrónico, igualmente en las formas de relacionarse y comunicarse el docente, los estudiantes, los padres de familia, mediados por artefactos comunes y otros no tanto, todo por lograr aprendizajes esperados. A través del módulo encontrarás varios momentos, vas a encontrar los objetivos, un espacio de exploración, estructuración, luego la práctica para finalizar en la transferencia y en el cierre. Como objetivo general pretendemos reconocer la importancia de las interacciones en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, fortaleciendo las prácticas pedagógicas en los modos híbridos, aportando al desarrollo integral de los niños de transición y básica primaria. Como objetivos específicos estamos esperando un análisis de las categorías, de las interacciones según Flanders y también una deflexión frente a estas categorías en la relación entre el docente, estudiante, padres de familia, todo por medio de los modos híbridos que son los que estamos usando actualmente. Y finalmente lo que queremos es contribuir a mejorar esas interacciones dialógicas y contextuales que están llevando a cabo los docentes. En el momento de la exploración, los invitamos a ver y a escuchar la entrevista de la maestra Carmen Guaitán en el video Nunca se deja de ser maestra. Y responder la siguiente pregunta, ¿qué opinión te genera la relación entre comunicación y educación? La función formativa de la escuela se entiende a través del lenguaje, ya que realiza las acciones requeridas para cumplir con la misión de construir estas subjetividades capaces de apropiarse del mundo y de construir significados al intercambiar expectativas, experiencias y conocimientos. El acto de enseñar no es meramente informativo, es una acción comunicativa que se vale del lenguaje persuasivo y que determina el éxito o fracaso escolar de los estudiantes. El lenguaje posee ese poder de transmitir el de carga emocional, de modo que puede ser generadora de motivación y aprendizaje. Positivismo para el estudiante. Así, empleamos el lenguaje para compartir información como para establecer y mantener relaciones sociales. Concebir el lenguaje de esta manera implica asumir la enseñanza desde las interacciones sociales, el diálogo y la creación de sentido con el otro. De acuerdo con Mercer, una buena instrucción podía influenciar en el proceso interpretativo y en el desapoyo del niño. En este módulo encontrarás la relación entre el lenguaje, la comunicación y las interacciones que están íntimamente relacionadas. Pero, ¿qué son las interacciones? La interacción verbal es el proceso social de intercambio verbal entre las personas en la producción de un textural que es lo más común que hemos llevado a cabo por una tradición dentro de un aula. Se entiende como las dinámicas de comunicación entre el docente y los estudiantes que se llevan a cabo para el aprendizaje. Esta interacción no es una simple comunicación, es en efecto un proceso de misiones verbales que generan una forma de socialización. El lenguaje puesto en acción representa una herramienta cultural disponible para apoyar a los estudiantes en la construcción de su conocimiento, ya que los estudiantes interactúan para compartir significados, realizar acuerdos, argumentar puntos de vista, solucionar diferencias y o expresar lo acontecido. En el plano pedagógico, las interacciones entre el docente y el estudiante están determinadas por la comunicación y por ende el lenguaje, ya que influencian todos los procesos emocionales, sociales y cognitivos que participan en ello. Entonces, la relación social y la comunicación definen la actuación del maestro para facilitar el aprendizaje. Le permite al docente generar acciones en el estudiante para que planifique, ejecute y se monitoree según los objetivos de aprendizaje propuestos. Moreno menciona que es muy importante optimizar la interacción en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin que se enseñe, aprende más y mejor. Además, plantea que el docente debe pensar en un diseño ejecutivo de un plan de interacción de acuerdo con los objetivos que se ha propuesto. Pensarse en el tiempo y el espacio, estimar las consecuencias, contingencias de su puesta en marcha, qué puede pasar con eso que está comunicando. Y diseñar iteraciones que los participantes, tanto los docentes, los padres de familia, sepan el papel que cada uno debe desempeñar. En la educación inicial, en sus referentes, nos dice que las interacciones comprenden las relaciones recíprocas o actividad conjunta que establecen los niños y las niñas consigo mismos, con los demás y con el entorno. Ocuden de una manera muy natural en el juego, las exploraciones y la comunicación, pero de una manera muy intencionada en las prácticas pedagógicas que los docentes propician. En los hogares, las estas interacciones están dadas a través de las conversaciones, de los diálogos que se dan con los padres de familia, con los tíos, con los abuelos y con los hermanos. Pero, ¿de qué manera se pueden dar esas interacciones? Según García Aretio, desde la educación a distancia, expresa que si la educación es algo, es comunicación, es diálogo, sea este sincrónico o asincrónico, vertical o horizontal. La interacción, por tanto, es elemento definitorio del hacer educativo, pues el aprendizaje se sujeta a una comunicación efectiva. Desde esta postura, este autor no muestra dos escenarios, un escenario presencial y un escenario no presencial. El presencial en la cual se da una interacción cara a cara, mediada por el lenguaje como tecnología. Cuando el docente realiza actividad de exposición frente a sus alumnos, ponen en marcha procesos interactivos variados. Es decir, realiza preguntas, aporta información y acepta ideas. Expresa instrucciones, solicita atención, acepta reclamos y quejas, entre otras cosas, al ser docente en el aula. En esta acción comunicativa se va construyendo una cadena de intercambio de significados y de participación en clase, dando como resultado el proceso del aprendizaje. Toda esa interacción debe ser planificada por el docente de acuerdo con sus propósitos formativos. Y en un escenario no presencial, entonces la interacción entre las personas estará mediada cuando se use la STIP. En un primer lugar, para comunicarse con el otro, a través de videoconferencias, mensajes de textos, foros o chats. Si esta mediación se da a través de estas plataformas, la interacción puede darse a través de un mensaje oral o un mensaje escrito. Pero si está dado por medios analógicos, como las guías de aprendizaje, los textos, las cartillas, esta interacción estará dada simplemente por lo escrito. De ahí la importancia de expresarse de una forma clara y precisa. Según este autor, la interacción se da también con otros, que es el tema nuestro. De ahí estamos trabajando nuestro núcleo del módulo. Pero también se da con los contenidos, también se da con los recursos en la medida que se utilizan para hacer las tareas o propósitos que envía el docente. En los modos híbridos para el aprendizaje, las interacciones están determinadas por las combinaciones en sus modalidades. Así, si es presencial, la interacción será preponderantemente verbal-oral. Y si es a distancia, se definirá según la mediación. Qué muy posible, combinación del oral y lo escrito. Hay varios vocablos que los teóricos se utilizan para determinar las maneras que se dan las interacciones. Así, las encontramos como consignas, indicaciones, explicaciones, orientaciones y o tareas. Las consignas de trabajo están dadas por el docente para que el estudiante desarrolle las tareas académicas según su intención, para que se ponga en acción, para que se interese, para despertar en algo en el estudiante. Pero, por otro lado, el maestro también debe tener en cuenta las reflexiones, las preguntas, las afirmaciones y otros aspectos que tengan los estudiantes y que surgen en la misma comunicación e interacción y que generalmente no están planificadas por el docente. En nuestro medio cultural, las consignas son las mismas orientaciones y o tareas que el maestro orienta y que generan acciones en el estudiante para que ejecuta a través de un material como las guías, los textos escolares o esas instrucciones que se dan en forma oral o escrita. Es de recalcar que el lenguaje es el medio por el cual el maestro transmite la tarea a través de las orientaciones e indicaciones y la relevancia que el docente las proyecte desde la planeación y sea consciente del uso del lenguaje. Las consignas, indicaciones u orientaciones desde lo didáctico que se plantean como textos planificados y como acciones mentales que permiten un diálogo con el estudiante, tiene dos modalidades. La primera como instrumento de evaluación y de instrucción que es usada por el docente para revisar conocimientos previos, para tareas de comprensión literal, en lecturas o videos, etcétera, que son usadas para el levantamiento de la información explícita. Como por ejemplo, la lectura, nombre de alguna obra escrita por Rafael Bombo, hace un listado, nombre de los autores, información que generalmente es sacada de los textos para una comprensión literal, pero que no va más allá en el desarrollo del pensamiento. Y unas segundas consignas para el desarrollo cognitivo y de acciones y operaciones mentales, es decir, la consigna para producir un conocimiento y está relacionada con las tareas experimentales de inferencia, causa-efecto. Ejemplo, ¿qué pasaría si los alimentos no llegan a nuestro municipio? Y usamos preguntas como ¿qué pasaría? ¿qué te imaginas? ¿qué se te ocurre? ¿qué piensas? ¿qué entendiste? Todas estas preguntas las puedes encontrar en el anexo 2TG de ejemplos de expresiones y preguntas que pueden ser usadas por el tutor para hacer el acompañamiento a los docentes y a todos los demás del establecimiento educativo y formular unas buenas planeaciones, no importa si son escaletas, si son guías, o para orientar los mismos textos escolares. Pero, ¿cómo podemos categorizar las interacciones? Para el aula y clase, que también podría alinearse en los modos híbridos para el aprendizaje, según Flander, propone 10 categorías para dar cuenta de estas interacciones que escuden dentro del aula. Las siete primeras son del docente, las dos siguientes del estudiante y la última de un estado general de silencio. La primera categoría, aceptación de los sentimientos y emociones del estudiante por parte del docente, debe estar consciente para permitir al estudiante expresar lo que siente de manera espontánea, más aún en estos momentos de pandemia, cuando los dos niños necesitan contar su situación, sus tristezas, sus ansiedades por el aislamiento que están sufriendo. La segunda categoría, de estimulación, apoyo y acompañamiento verbal, cuando animamos nosotros los docentes a que los estudiantes expresen sus opiniones, sus ideas y respondan las preguntas que les proponemos. Pero también cuando aceptamos las ideas, las opiniones e hipótesis construidas por el estudiante. La cuarta categoría, cuando el docente elabora preguntas inquisidoras, indagadoras y retadoras que crean situaciones de búsquedas relacionadas con contenidos cuticulares y es la fuerza que nosotros queremos hacer en este módulo, que el docente haga preguntas y diálogos que desarrollen el pensamiento del niño. Pero también tenemos otra categoría, donde el profesor solamente hace una instrucción, hace una conferencia, necesita una lección, expone aspectos de información relacionadas con contenidos cuticulares, pero de una manera pasiva para el estudiante. Luego pasamos a una sexta categoría, que sería la de dirigir, indicar, gobernar y ordenar en donde se demanda una actitud de obediencia por parte del estudiante y no sea propiamente una interacción efectiva, como tampoco lo es el de criticar, justificar la autoridad para intimidar al estudiante. La octava y novena categoría corresponde al estudiante, que es cuando el mismo estudiante responde a las preguntas del docente y en la novena que al elaborar preguntas, emite opiniones y construye ideas por su propia iniciativa al estudiante y que nosotros de una u otra manera debemos de tomarlas para hacerlo participe del proceso educativo. Y la décima categoría sería silencio, cuando ni el estudiante ni el docente hablan y es muy posible que en estos momentos de aislamiento por falta de conectividad suceda en este caso que ni el docente ni el niño estén comunicados. Y eso genera angustia y estrés para cualquiera de los dos, incluso para la misma familia. Por su parte, Flanders describe algunas categorías de análisis que pueden ser útiles tenerlas en cuenta en las acciones de orientación, asesoría y acompañamiento que realiza el tutor al docente durante la planeación, con seguimiento y retroalimentación del plan de aula, diseño de las guías, programas de radio o cualquier otra configuración didáctica que se utilice en la institución. De estas seis categorías de análisis, nos focalizaremos brevemente en la cultura del aprendizaje, en el uso de la pregunta, motivación y participación, pues los invitamos a que profundicen en los documentos de apoyo en el anexo 1, categorías de análisis de Flatters. En la cultura de aprendizaje se busca que las interacciones involucren a los estudiantes, que el docente explique el por qué y el para qué, establezca relaciones, presente conceptos claros, genere transferencia y amplíe información para la comprensión. En el uso de la pregunta, use preguntas divergentes, valore las respuestas de los estudiantes, utilice preguntas de diferente nivel cognitivo. En estimulación y apoyo, que parafrasee las respuestas de los estudiantes, demuestre interés y preocupación ante sus solicitudes, que decías, cómo estás, muy interesante, comprendo, etc. Y la interacción en el acompañamiento o apoyo socioemocional. Esas interacciones de acompañamiento socioemocional se dan transversalmente en las dinámicas entre los estudiantes, los padres de familia y los docentes. De acuerdo con Opertis, las relaciones entre educadores, alumnos, tienen un sustrato socioemocional. En este escenario de aislamiento para preservar la vida, son múltiples los sentimientos y emociones que los estudiantes pueden experimentar, como la tristeza de no encontrarse con sus compañeros o por la pérdida de un ser querido, la ansiedad de no comprender lo que solicita su profesor y no poder cumplir, y sumado a ello los múltiples problemas que pueden estar pasando los padres de familia. Así el docente se convierte en un fuerte apoyo y acompañamiento emocional para el estudiante y para el padre de familia y debe generar unos espacios de desapoyabilidades sociales aprovechando estas circunstancias. Tú vas a encontrar, tutor, una carpeta de recursos adicionales donde puedes tener en cuenta todas las cartillas de apoyo socioemocional y dárselas a tus docentes de los establecimientos educativos. Aquí nos dan unas recomendaciones generales, tener una actitud de escucho, tener un reconocimiento de la emoción del estudiante sin ser muy pequeño, tener un momento de empatía, lo comprendo, te entiendo, no regañar al estudiante porque demuestra su estado emocional porque sería pues negar nuestra situación como humanos. Y otros aspectos que sugieren los autores es si hay un, si el docente, el padre de familia, el estudiante está pasando por una situación de duelo, debe hacerse una atención prioritaria hacia esta situación. Y prevalece la situación emocional sobre la situación académica en un momento de estos. Los invitamos, tutores, a ver el anexo 2TG, ejemplos de expresiones y preguntas para generar interacciones que compilan expresiones o preguntas que permiten el desarrollo del pensamiento, la autonomía y el apoyo socioemocional. Que tengas muy buen día. Muy buenos días para todos. cordial saludo. Continuamos con el desarrollo digamos de las preguntas y en este caso nos vamos a referir a cuáles son los roles y las responsabilidades de los participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello pues tenemos tres premisas. La primera premisa es la gestión desde la acción, las estrategias, el pensar y el actuar del docente tiene efectos positivos en el aprendizaje y en la enseñanza. La segunda, la disposición, la actitud, el sentido y la forma como realiza el docente las interacciones afecta de manera significativa el aprendizaje. Y la tercera, la lectura del contexto se convierte en una fuente para la enseñanza y el aprendizaje. Ahora bien, preguntémonos sobre los roles. ¿Cuál es el rol del estudiante? ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol del directivo docente? ¿Y el del padre de familia o cuidador? El rol del estudiante es muy interesante porque es el centro y el protagonista del aprendizaje. Centro y protagonista del aprendizaje a su vez es el responsable de su propio aprendizaje y por ello el aprendizaje debe ser autónomo, creativo, investigativo y participativo. El docente es el líder pedagógico, es él el que planea, diseña el proceso educativo. Por eso debe fomentar la autonomía y la creatividad. El docente desde su experiencia, desde su conocimiento, genera el proceso de enseñanza y aprendizaje. El docente reconoce las condiciones de los estudiantes en su contexto. El directivo docente es el líder de la institución educativa, es el encargado de la dirección de los procesos de gestión escolar. Por su parte, el rol del padre de familia precisamente ha tomado mucha importancia en esta época de pandemia y es los padres de familia los que inician el proceso de aprendizaje, que luego retoma la escuela. A los padres de familia los invitamos a participar en este proceso educativo de mucha importancia de mucha importancia para sus hijos, pero también los invitamos a que los escuchen, a que les den el cariño y el amor y a que reconozcan sus potencialidades y finalmente que impulsen sus proyectos de vida. preguntemos ahí también en esa diapositiva cómo se dan las interacciones, no solamente los roles, sino también las interacciones de cada uno de los participantes en este proceso, estudiante, docente, padre de familia, directivo docente y en el caso de los establecimientos PTA, nuestros tutores. Vamos a la práctica. Todo lo que ustedes hemos ido trabajando en el desarrollo de este módulo teórico, conceptual, desde la experiencia, desde la vivencia, es muy importante y esa importancia se la debemos de dar cuando estamos hablando de la práctica, que quiere decir la aplicación de la teoría del conocimiento y de la experiencia en un contexto. Para el caso de nosotros los docentes, ese contexto es el aula, ese contexto es el ambiente de aprendizaje. Por eso, invitamos a los formadores, invitamos a los tutores, a los docentes a que reconozcamos una ruta de reflexión, de análisis y de valoración de la importancia y la necesidad de aplicar y desarrollar las interacciones. Por su parte, a nuestros distinguidos tutores, los invitamos para que en sus procesos de acompañamiento, en la planeación y en la retroalimentación que ustedes hacen a los planes de clase o a las guías, a los programas de radio, se trabajen las interacciones como un elemento esencial para el aprendizaje de los niños. Los invitamos a reconocer cinco aspectos esenciales para la gestión de las personas desde las interacciones. El primer aspecto es retomar los momentos, las fases del plan de aula y las configuraciones didácticas. El segundo, retomemos el documento, el anexo que tiene que ver con el rol y las responsabilidades de los participantes en el proceso educativo. El tercero, la información teórica y conceptual que sobre las interacciones tenemos en este taller y también la experiencia y las vivencias que tenemos de los docentes. El cuarto aspecto son los espacios donde se generan las interacciones. Estos espacios donde se generan las interacciones pues son los establecimientos educativos y las aulas de clase. Y en estas aulas de clase debemos revisar la organización que tenemos de los docentes. Docentes que tenemos que acompañan un grado, un docente con un grado o docentes que acompañan un docente los cinco grados. Y finalmente las alternativas para la prestación del servicio educativo de manera presencial o no presencial. ¿Cómo incluir o reconocer la incorporación de las interacciones en la planeación y retroalimentación? Planeación y retroalimentación del plan de clase o la configuración didáctica. Para ello vamos a tener presentes unos insumos. Esos insumos nos deben generar unos procesos y esos procesos nos van a generar unos resultados. E iniciamos por los insumos. Estos insumos es muy importante que los tutores y los docentes empecemos a reconocerlos. El anexo 1 tenemos las categorías de análisis de interacción verbal. El anexo 2 ejemplos de expresiones, preguntas, de orientaciones, de interacciones. El tercero el rol y la responsabilidad de los participantes en el proceso educativo. El cuarto la ficha para la revisión y análisis de la planeación intencional de las interacciones en el plan de aula y en la configuración didáctica. Y el quinto ejemplos de planes de clase o configuraciones que ustedes tengan disponibles en sus establecimientos educativos. Con estos insumos pasamos digamos al proceso y mantenemos la pregunta ¿cómo incluir y reconocer la incorporación de las interacciones en la planeación, la valoración y el plan de clase o configuración? Entonces, en el proceso lo primero que vamos a organizar vamos a hacer es organizar equipos de trabajo en comunidad de aprendizaje con los docentes que estamos acompañando organizar equipos de trabajo. Cada equipo de trabajo vamos a designar un moderador y un relator para la presentación de las conclusiones. El tercer aspecto clave acá en el proceso es la selección de unos uno de los planes de aula o configuración didáctica llámese guía secuencia didáctica proyecto plan plan de de aula que nos permita hacer esa revisión esa estudio de ese documento. Aquí simplemente lo seleccionamos. Luego vamos a revisar los anexos nuevamente el anexo 1 donde están las categorías de las interacciones los ejemplos de las preguntas expresiones de las interacciones el rol de los responsables del proceso educativo la ficha de revisión de análisis de la planeación intencional de las interacciones y el plan de aula. Esta ficha nosotros retomamos los mismos momentos que se han venido que hemos venido trabajando en la guía o los mismos momentos que hemos venido desarrollando con el plan de aula. Después de eso seguimos con la revisión general de ese documento plan de clase o guía o programa de radio o secuencia didáctica. Continuamos con la identificación de las expresiones las preguntas las instrucciones las orientaciones que tenemos allí presentes en esta guía o ese plan de clase o que ya elaboramos y necesitamos hacer la revisión el análisis de verificación que efectivamente estén allí presentes las interacciones porque reconocemos que es un elemento sustancial y principal en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego en ese mismo documento que es el anexo cuatro registramos las sugerencias y recomendaciones que promuevan las interacciones efectivas según la revisión que estamos haciendo de la guía o del plan de clase y en el punto octavo sería la presentación de las conclusiones en el grupo en la comunidad de aprendizaje y ahí terminaríamos digamos el proceso ¿qué resultados vamos a tener nosotros en la institución educativa? lo primero unos planes de clase o configuración didáctica estudiadas analizadas revisadas donde observemos que están presentes las interacciones todas las categorías de análisis las preguntas las observaciones están allí entonces tenemos unas guías con todos estos elementos que nos van a permitir mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje el otro aspecto en el resultado es que nos va a permitir continuar con el proceso de resignificación de la práctica pedagógica que hemos venido haciendo en los establecimientos educativos y que hace parte de nuestros objetivos y metas del proyecto y por último vamos a tener una experiencia significativa fortalecida de esa manera terminaríamos el proceso de la revisión estudio y análisis de la guía o el plan de clase en la transferencia estamos invitando a los docentes y a los tutores a que resolvamos la siguiente pregunta en la institución educativa qué ajustes le haría para propiciar mejores interacciones en las aulas de clase en las guías en el programa de radio en los mensajes de texto en los foros o conversaciones les agradecemos inmensamente a todos los participantes en el módulo tutores formadores docentes y les deseamos los mejores éxitos en este proceso de trabajo y gestión de las interacciones muchas gracias 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 Gracias.